Hay unos cambios, hay una apertura de lado y lado, me da la impresión, cosa que me parece muy positiva, yo creo que hay que hacer una evaluación ponderada y sensata de las llamadas negociaciones que están en marcha en este momento. Yo personalmente lo he dicho muchas veces en público, me parece que haber graduado a diferentes disidencias de una cosa que se hace llamar Estado Mayor Central es un grave error, creo que el acompañamiento internacional en este caso, así como ha sido tan benéfico para todos en este caso, ha sido dañino, creo que la primera responsabilidad en el caso de la comunidad internacional es no hacer daño, estos niños no han dado ninguna muestra ni tenido ningún incentivo y lo que han hecho es copar un espacio donde antes estaban las comunidades tratando de ver cómo se implementaba el acuerdo, eso lo tenemos que recuperar.